Puedes empezar a verlo como un escalón, como una parte del éxito, una parte necesaria. La única manera que encuentro en que puedes no fracasar es haciendo nada. O sea, quedándote en tu casita encerrado, sin moverte, si tienes posibilidad de hacer eso y de sobrevivir así. Esa es la única manera en que vas a evitar muchos fracasos. Pero probablemente, o sea, no sé, como que desde mi punto de vista sería garantizar el fracaso. Es que a largo plazo no sería. Y creo que eso tiene mucho que ver con la gente que confunde estas dos palabras que terminan igual y que riman y probablemente de ahí venga la confusión, que es comodidad y felicidad. Entonces, para conseguir cosas que te importen, te tienes que poner incómodo. Y para conseguir cosas que te importen o avanzar en un camino que te interese, vas a fracasar.